bienvenidos miren tú te entregas más de mi canal de youtube local y tv acuérdense a suscribirse activar la campanita y que no se lo olviden a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día le voy trabajando sobre roche y varios temas más ya el in la perversa pero mi gente antes de quiero que todos sepan que hay un 50 por ciento de descuento antes era un 30 ahora para ayudar a los nuevos talentos un 50 por ciento de descuento por promoción si usted quiere una promo escríbame ese número que está ahí debajo en la que está ahí en pantalla 809 67 304 48 escríbame si usted quiere promocionar su música su tema hay un 50 por ciento de cuento mente comenzar con roche el cual roche le envió un gran mensaje a jailín le envió un mensaje a todos esos artistas que han sonado con que tienen una controversia con el mismo y también de que lo invitará y habló también sobre su concierto en el palacio en el palacio de deportes vamos a ver lo que dijo el compañero roche y mírenlo qué opina usted del vacío que hay en el movimiento ahora mismo solamente vemos música de tiktok que usted opina ya el instante sonando que dios la bendiga ya el link con el camino correcto que la música que dios te bendiga a tu familia y me gusta lo que está pasando en el movimiento y si uno de los mejores talentos que existe aquí dillon baby el mejor y igual lo mejor donati 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 mío no ese llamaquito que está controlando el sistema bajo mundo ellos saben que yo soy el profesor del que tú sabes pero ellos saben que lo que por los jovas durísimo no voy en movimiento paralelo sigan la página llévense de que es del verdadero porque en mi que estoy visto en el sistema podrían salir esos nuevos talentos el 12 de agosto en el palacio de los deportes con usted creo que sean coros míos van para allá y hasta lo contrario hasta lo contrario tan invitado ese día punto no se presenta 12 de agosto ramón a ti lo que usaba y auto debieron ahí lo que dijo roche y que él por cierto el mismo agua está un poquito apagado porque no se puede apagado con un dedo roche ahora mismo no es el artista más pegado que hay en la en la música porque ahí está un j1 la más dol donati y hay link aunque no sea con música sea con controversia pero está sonando y que es lo que necesita un artista a pesar de la música controversia o contenido contenido que eso es lo que pasa con el nene la amenaza y que puede estar a nivel de la boni y no suena de que tan 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 grande porque no da contenido en sus redes sociales eso es lo que está pasando ahora mismo con roche y no está dando mucho contenido y él es el contenido andante él es el rey del marketing porque él sabe cómo hacerlo cuándo hacerlo y dónde hacerlo el contenido el marketing sabe entonces yo confío en roche y se va a pegar a feo nuevamente mi gente con otro tema ahí vi a abriante llama el email que tienen un vez tienen un dimi direct en las redes no sé no sé a qué viene esto una cosa que no debería ni de pasar pero díganme ustedes dice aquí me dice es tan tal que tal y no enseñó su cara en el live y eso fue lo último que supe de esa pi y oye la hora la movie que ella anda vendiendo disque la para de melimer que es ella la que melimer manda a bloquear jajaja solo con tener expedientes de coger lo ajeno de que le gusta lo ajeno y ser mujer de honguito conchove pero que mitónoma oh my god y qué es lo que tengo que frustro a los pi dice no entiendo cómo soy tan chismosas y todos trabajan conmigo dile que pida trabajo donde p pi donde a los foques que es el único que vende ese concepto de mí de lo contrario hasta el hasta la presidente tiene 12 años trabajando conmigo porque aman la gente que no dan problemas oye eso tú entiendes entonces brillante dice aquí ella dice le voy la voy a demandar para que ella le muestre al mundo que soy la pi que soy mañosa más te vale que tengas todas las pruebas de estos de tus acusaciones porque eso se llama difamación nos vemos en la corte mamá ya ustedes saben suelten eso melimer da la banda eso y brillante también que en verdad ustedes no están para eso eso no eso no es para ustedes en realidad mi gente en otros por otro lado hay vías aquí vicini flow 28 que son un dúo yo creo que son un dúo porque tanto que tanto que 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 lanza música que hacen vídeo junto que que no está mal pero bárbaro ya cansan en verdad ya cansan hay que bajar le doba eso creo yo tú entiendes porque si ustedes no son dúo que hacen tanto con tanta música se van a hacer igual que el cirujano dios lo tenga en gloria el fotel que no eran duro no eran dúo pero si parecían dúo porque ya ustedes han sacado como cuatro canciones si a eso no vamos tú entiendes es un dúo que tiene flow 28 y sé que pero ojalá y se peguen nuevamente porque en realidad la tienen prendida cuando cuando hacen un tema los pegan en realidad mi gente en otro tema ahí vi a lápiz consciente que dejó este mensajito ahí donde lápiz dice ya las personas no aman a los artistas la gente lo que anda lo que disfruta es con el disparate de vida que llevan las celebridades problemas judiciales económicos materiales etcétera las personas disfrutan ver como nadan en la pi las celebridades y eso no es admiración eso es odio oye eso dice hoy en día se alcanza la fama recibiendo la descarga de odio e insultos de la gente todo el mundo va a descargar sus frustraciones sobre él sobre el payaso de turno y lo malo es que todo eso ese odio e insultos el que lo recibe lo percibe como fama es muy ingenuo para saber que lo que está es siendo víctima de odio que cargan las personas hoy en día eso es verdad es verdad lo que dice lápiz consciente pero díganme ustedes mucha gente no le van a llegar a eso en la realidad mientras es otro tema la perversa barra el piso con ya el link en realidad en tarima en como se eviten en la víctima en la vestimenta en el porte que tienen en belleza en todo para mí la perversa ha acabado con ya el link y ustedes saben que tienen ese dimi directo desde cuando ella bailaban para roche para el mayor del artista ya el link la perversa bailaban para ellos para el que no sabe la historia ella ellas eran bailarinas de roche del mayor de bullying de sequi de los piquilados de un sinnúmero de artistas del mismo alfa ya el link participó en un vídeo musical como bailarina del de la de una canción del artista el alfa el jefe la perversa para mí está más bella más buena viste mejor tú entiendes y no es que ella quisiera es que ya el link no es quien se viste ya tiene un asesor de moda supuestamente entre comillas y que asesor de moda que es quien la viste que parece que ni asesor desde hace arroz blanco sabe porque como tú viste una mujer así está con una fama tan grande a leer algo extravagante algo que sorprenda al público no me le haga eso a ya el link carlos martínez yo creo que ese sí porque para mí la gumesa la vestía mejor a ya el link tú me entiendes entonces la perversa se viste ella sola y da la para de verdad la prende la perversa en tarima tiene un show exótico tiene un show que te baila te canta te hace de todo me entiendes porque ella tiene miedo escénico y el link y es muy lamentable esa situación pero al día control o enfrente ese miedo escénico que tiene tú entiendes vamos un poco de lo que dice la insuperable defendiendo la perversa y también hay el link porque en realidad la insuperable es del bando de ya el link pero quiere vender esa película pero mientras de aquí llegó este contenido vamos a dejarle el vídeo guay de la de la insuperable hablando mira lo hay bendiciones suscríbete mi amor no es que yo tengo que hablar con la verdad que ya el link no sabe ya el link todavía tiene que manejar el miedo escénico y eso se va haciendo poco a poco en el trabajo la perversa no tiene miedo escénico ya el link todavía le cuesta porque tiene miedo escénico porque ya el link tiene un sinnúmero de gente que la ataca diariamente y eso cuando ya tiene mucho público enfrente no sabía cómo enfrentar los otros estos son situaciones eso no se va aprendiendo a la noche a la mañana pero tú crees que es fácil presentárselo a un público ahí que tú sabes que es que tú sabes que todo lo que tú haces o diga o como te ves siempre le buscan lo negativo ya tiene miedo escénico ya tiene que trabajarlo porque ella tiene que entender que ya está un nivel ya internacionalmente que todo mundo está arriba de ella la perversa no tiene miedo escénico la perversa tu la tira aquí guía